La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificó páginas que suplantan la identidad de instituciones públicas y privadas para realizar estafas, así como recabar datos personales de los usuarios y hacer mal uso de ellos. Informaron que algunas páginas apócrifas dan la opción de contactar a los supuestos vendedores, ya sea por correo electrónico o vía mensajería instantánea, y solicitan una copia de la identificación oficial, así como depósitos bancarios. La Policía Cibernética exhortó a la ciudadanía a verificar algunas características de las páginas web, como revisar los colores, tipografías y errores ortográficos y gramaticales, así como el candado que debe aparecer en la URL del sitio.